En el predio con los últimos preparativos para este fin de semana, recibir a toda la gente que nos visita habitualmente en la fiesta nacional, como decías. El día viernes con Bersuit y Las Pelotas como artistas principales en el escenario mayor. El día sábado Marité Verbel, La Elección de la Reina y el cierre a cargo de Pimpinela. Y el día domingo Nituartaza, el chaqueño Palavecino. Y lo principal de la fiesta para nosotros que tiene que ver con el reconocimiento a 18 pioneros de la localidad de Centenario, de la localidad de Neuquén, que vamos a estar reconociendo este año. ¿Qué más se encuentran aquí en la fiesta? ¿En qué horarios comienza? ¿Con qué otros servicios se van a encontrar? El día viernes a partir de las 18 horas se habilita el predio, en donde van a poder disfrutar de un parque de diversiones, de las globas institucionales, de los artesanos, productores. Y el día sábado a partir de las 8 de la mañana se habilita el predio, donde vamos a estar con destrezas criollas en el campo de Gineteada. A partir, como te decía, de las 8 de la mañana se habilita el predio y está habilitado todo el día, hasta las 3, 4 de la mañana que cierra el escenario mayor. Y el día domingo, perdón, el día sábado me olvidaba de algo importante, el concurso de asadores que tenemos a partir de las 18 horas, donde este año van a participar 30 inscriptos de toda la provincia, que van a estar compitiendo por el premio a mejor asador de la fiesta del pionero 2015. Este lugar, el predio, ¿dónde queda para la gente que quiera acercarse este fin de semana, pasar un buen momento? Acceso Jaime de Nevares y Celina Sicheros, es la ruta que nos vincula con la ciudad de Cinco Saltos, está sobre la vera de la ruta, así que tiene un acceso rápido.